Pecherano, tocando el balón para Méndez y Méndez para Pecherano, arriesgando mucho Independiente pero va igual, no mira Pecherano y avanza Pecherano, agarró la nace y se fue para adelante sigue Pecherano, jugó la nota para Benítez, centro al medio, el rebote salió para ahí es que seó Benítez, atención, le se fue el peligro, lo pegó, pegó, lo que va a pegar final para Independiente final para Independiente y ahora Castillera, y ahora y le patea el ruso, y le patea el ruso lo pide Benítez, mirá eh le quieren pegar al árbitro, che, pero fue para tanto se lo quieren comer al árbitro tiene que rasgar alguno, le piden la cara yo no puedo ver la repetición y el policía lo señala, se desbandó todo que locura, que locura se tropezó el policía, más que pegarle, lo empujaron esto de Ceballos fue moda, eh, y ahora y otra vez le pegan al policía, eh ah, que locura, se desató en la cancha pero quienes fueron los primeros, porque yo los tengo lejos, Tommy el más equivocado pero por lo menos dos expulsados debería haber, digo dos tiene que rasgar a tres o cuatro lo que han hecho fue tremendo, los jugadores de Vélez y el que empujó al policía también, me parece sí, sí, el policía es más chiquito que Vidal, le digo lo soplaron y se fue para atrás, ¿no? tremendo, eh ¿ustedes quieren ir los jugadores de Vélez? no es para tanto, digo yo lo que pasa es que ahí estoy viendo la reflexión el jugador de Vélez le muestra la cara que tiene la nariz toda sangrando marcándole que le pegó ahí en la nariz y no en la mano alguno me puede dar una mano con la repetición no la podemos ver entra más policía qué locura, un fallo arbitral bueno perdió la cabeza Vélez no voy a tener la tele para apoyarme, para decirme hay penal y fue la pregunta de la apertura, Cativiera sí la verdad que no sé si fue o no fue penal porque uno está lejos no sé si fue algo en la cara si hubo una mano delante de la cara lo que me parece totalmente irracional y por eso cuando a veces hablan de violencia es la actitud de los jugadores de Vélez enciendo la calentura en el momento del partido pero también tengamos un poco la mente fría la cabeza fría para saber también primero que Vélez, más allá de todo acá es uno de los que está más loquito sí tampoco es que juega la final del mundo no es que queda fuera de nada sigue Russo sigue Russo peleando queriendo sacar el policía apenas se cae en el suelo el policía hace así y señala al jugador que lo empujó sí, claro esto va a terminar con una denuncia seguramente algún jugador vele que encana Rubén, me podés apoyar con la tele si podés avisarme o a los muchachos que están mirando si había un final para esta película era este le pega y termina le va a pegar Diego Rodríguez hay penal para Independiente nos pasamos larguísimo de la hora vio que le dijimos en el principio si hay un penal que lo patea el ruso viene Diego Rodríguez para pegarle atención el penal de Diego Rodríguez de larga carrera espera la guerra va Rodríguez camina acelera de pegó gol 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 de Independiente de Diego Benítez había pedido el penal no lo dio bola con gran personalidad la pelota era una caldera había que pegarle y pegó Diego Rodríguez señoras y señores con ese gol Independiente le gana a Vélez 1 a 0 y se mete en la Liga y se prelibertadores señoras y señores se sacó Vélez la cosa va a terminar Independiente 1 1 a 0 en la semana más discutida que recuerde el arquero de Independiente Independiente gana y con revancha personal del ruso Diego Rodríguez que le rompe el arco a R y marca el primero gana Independiente gana Independiente 1 a 0 vamos después de con dentro que viene al área sacó Vera el cabezazo que lo mete en el área pica Toledo media vuelta y la cuenta para Mancueso que va atención que se viene gol Independiente espera Lucero del otro lado también Benítez sigue Mancueso demoró jugó la pelota para Méndez tiene que ser gol va Méndez entra al área jugó por la izquierda viene Benítez no, no no se puede creer no se puede creer va a terminar va a ganar Independiente sigue jugando una cosa de loco el árbitro ahí está señoras y señores terminó el partido ganó Independiente con gol de Diego Rodríguez de penal sobre el final discutido peleado con expulsados con incidencias hemos tenido un final para el infarto si había un final para esta película y tenía que ser de esta manera era así con el penal y el gol de Diego Rodríguez que merece el saludo de todos sus compañeros de todos sus amigos dentro del plantel señoras y señores ganó Independiente gran personalidad el arquero para no escapar del bulto para rematar y de esa manera tan arriesgado marcar el gol ganó Independiente ganó el rojo con el gol de Diego Rodríguez gracias